Ya estamos, sigamos. Un ojo deje en los lagos por un descuido casual. El otro quedó emparral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía. Miserias y alevosias anudan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Vibrando derecho en cuinqueo, señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho en pura cautín lo veo en un jardín, si yo. Mis manos en baitencillos anudan en pelequé. Mi blusa perquilauquén recoge unos pecesillos. Se me enreda el San Rosentón y al cruzar una esquina. El otro en la guiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena ante buco. Y me ha llorado en calbuco de frío por una escarcha. Hoy enterazo mi marcha a la cuesta hecha cabuno. Mis nervios dejó en graneros la sangre en San Sebastián. Y en la ciudad de Chichanda calma debajo a cero. Mi riñónada en cabrero destruyó una caminata. Y en una calle de izata se me rompió el instrumento. Y en tilba para ciliento una mañana de plana. Desembarcando en riñigüe se vio a la violeta parra. Sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe. Una banda de chichigües le vino a dar un concierto. Desembarcando en riñigüe se vio a la violeta parra. Desembarcando en riñigüe se vio a la violeta parra.